Las acciones que se han hecho en los andenes para este proyecto, la puesta en marcha del proyecto del Metro Tren, que pretende ser una extensión del Transantagoga. ...de sistema, un proyecto que pretende unir la localidad de Nos con la Alameda, directamente con la comuna de Estación Central. En total, incluyendo Nos y Alameda, son 10 estaciones que van a beneficiar a los vecinos de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, El Bosque y San Bernardo. Promete llegar, de hecho, de Nos a Estación Central en 24 minutos, versus los 45, 40 minutos que se demoran hoy los vecinos, haciendo ese mismo trayecto hoy en bus. Al menos eso señalaban las autoridades esta mañana. Este proyecto ya entró en marcha blanca, al menos en marcha blanca técnica. Se estaba corroborando que todo estuviera en regla con los trenes, que los maquinistas también se adaptaran a este nuevo sistema tecnológico y que el comando centralizado funcionara sin ningún problema. Hasta ahora, esa marcha blanca no ha tenido ningún inconveniente. Ha resultado todo bien, según las autoridades. Entonces, que los vehículos se informen, los automovilistas se informen, porque lo ideal es elegir vías alternativas. No es el cierre total de la calzada sur de la Alameda, pero sí o sí se va a ver muy reducido el tránsito y hay que tomar vías alternativas, al menos eso han dicho las autoridades. Mientras, se espera entonces la puesta en marcha del metro tren ya definitiva para fines de este verano. Mira, y va a cambiar para siempre entonces el entorno de la estación central también. Todo para mejorar el flujo de público, para servir mejor a tanta, tanta, tanta gente que circula por ese lugar. Muchas gracias, Catalina. Buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes.